Vamos a chillar Nos hemos quedado en El console lock Y Ok NPMUD Sí, en tareas, perfecto, ya me acuerdo Entonces Nueva carpeta 13 Servidor Note ¿Listos? Parece como un sí Ah, sí Primero Pues vamos a volver a hacer lo mismo Para aquellos que no se les acuerda Así que Primero tengo que entrar a la carpeta Que sería la 13 Luego Para inicializarlo NPMINIT Y vamos a poner nuestro servidor Note La versión, descripción Ejemplo El manejo Te requiere Y vamos a ocupar A.js Como punto de partida Sin comando Sin repositorio Autor Asistente de demonio De la universidad Ahí está Creamos nuestro archivo A.js Y empezamos Lo primero que vamos a hacer Es Otro HTML Para explicar Algunas cositas Index.html Y HTML5 Ejemplo de Require Y vamos a poner Para empezar A tener Un manejo De paquetes Con alertas Vamos a instalar Una librería Llamada 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 Dos puntos Un poco plana No Entonces NPM Install Alert Alert Y es Menos Menos Save Ya está Y ahora Vamos a poner Vamos a poner El siguiente Comando Y vamos a ocupar Mira Un muerto Ha revivido Gracias a la sangre De otro Vamos a ocupar Colors NPM Install Colors Colors Y Con eso Tenemos La librería De colores Lo podemos ver De este lado Módulo De note Y aquí Están Las dos Librerías Que acabamos De agregar La de alertas Y la de colores Y aquí Vienen Colores Bonitos Y Yellow Yellow Red Trap Un reto Dice trap No trans Ahora Vamos a ver Qué es lo que pasa Por ejemplo Tenemos que crear Una variable Así que Vamos a crear Va Colors Es igual Para mandar A llamar A nuestra Librería Tenemos que ocupar La palabra Reservada Porque vamos a Requerir Qué vamos a Requerir Entre paréntesis Entre comillas El nombre De la librería Punto y coma Ok Y aquí Nos dice Estamos ocupando 9.7K Ahora Ahora Con esto Podemos 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 Una instancia Para Poder 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 Manipular El objeto De acuerdo A la programación Necesita De objetos Así que Por ejemplo Voy a crear Una variable Llamada Contacto Va a hacer Igual Voy a Colocar Llaves Voy a Colocar Un nombre Dos puntos Juanito Un email Juanito Arroba Juanito Punto Com Y Vamos a Poner Una edad Ventivas Y ahora Vamos a ver Para qué Por si Consola Nada más Ese ejemplo Ahorita Hacemos El servidor Console.log Y por ejemplo Yo quiero De mi objeto Contacto Punto Quiero El nombre Lo guardo Mi mando Llama Note App Punto Yes Dice Con razón Ahí está Juanito Como siempre Blanco Y negro Y ahora Le pongo Punto Green Guardo Y ya está Verde Eso era Todo Ya tienen Mil Colorcitos Ya Entonces Console Punto Loc Contacto Punto Email Punto Vg Blue Ahí están Los colores Sigan El Vg Es para Se ve bonito Ya Eso es todo Ahora Vamos a Conocer O Que Chacha Ahora Vamos a Crear Una Segunda Una Segunda ¿Dónde La Cargando Salto De ahí Ir aquí Vamos a Crear Punshan Punto Yes ¿Por qué? Porque Vamos a Hacer Una Operación Sencilla Pero Lo que Yo Quiero Es Mandarla Llamar Entonces Por ejemplo Par Prueba Igual Ya Ves Vamos a Hacer Una Suma La Cual Va a Tener Una Función Que Recibe Dos Argumentos A Y B Y Obviamente Vamos a Tener Una Variable C Es Igual A Más B Console Punto Loc Resultado C Coma Vamos a Tener Una Segunda Función Llamada Resta Punshan Recibo Exactamente Lo Mismo A Coma B Copio Ahora Es Menos Estamos De Acuerdo Lo Que Yo Quiero Es Poder Mandar A Llamar Esta Función Adentro De Mi Principal Para Eso Tengo Que Decir Que Todo Esto Va a Ser Como Si Fuera Comillas Una Librería Para Que Yo Pueda Importarla Así Como Cuando Estuvimos Programando En Java Que Podía Hacer Clases Y Podía Importar Las Clases Ahora Nuestros Archivos Yes Es Como Si Fueran Clases Entre Comillas Para Eso Ya Que Tengo Toda Mi Función Que Yo Quiero Porque Aquí Está Toda La Función Estamos De Acuerdo Tenemos Que Poner La Palabra Reservada Module Punto Export Es Igual Al Nombre De Mi Variable Que Quiero Exportar ¿Quién Es Mi Variable Prueba Guardo Ahora Quiero Hacer Uso De Ese Elemento En Mi Ad 10 Los Colorcitos Entonces Por ejemplo Yo Para Poder Hacer Uso Necesito Importar Mi Librería Para Para Par Lo Voy a Llamar Prueba Es Igual A Require Paréntesis Donde Se Encuentra Mi Función Comilla Simple Punto Diagonal El Nombre De Mi Archivo Yes Punto Y Coma Y Ahora Con Esto Ya Puedo Mandar A Llamar Los Métodos Programados En La Otra Tomillas Clase Prueba Punto Y si se dan cuenta Ya puedo Mandar A llamar A quien Quiero A suma O a resta Entonces Suma Y paso Los dos Argumentos ¿No? 7,8 Prueba Prueba 10,8 Lo guardo ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos Entonces Lo ejecuto Y ahí está En este momento Ya me pueden hacer Una calculadora Obvio Si Y hay que empezar A dejarles Cosas Porque Como lo dije Ya terminé Mi diplomado Y hay que empezar A festejar ¿No? No No Y nada Como Dejar Tarea No 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 Duda De esta Primera Parte Duda De esta Primera Parte Bien Ahora Vamos a Crear Nuestro Servidor Porque Porque Por eso Le pusimos Servidor Pero Nada más Quería que Vieran Que Puedo Hacer Otras Cositas Así que Quitamos Esto Comentario Para Todo Entonces Vamos a hacer Un hermoso Servidor Para eso Tenemos dos Formas La Tradicional Y a partir De la generación Del uso De Express Y obviamente Les tengo que Enseñar Las dos Así que Hagamos Nuestro Propio Servidor Porque No Al fin Y al cabo Exacto Para que Comprar uno Si puedes Construirlo No Así que Primero Vamos a ocupar Una variable Que va a venir Por parte De HTTP HTTP Ya es Un módulo Que viene Por defecto En Toda la parte De instalación De los módulos De Note A partir De HTTP Es como Nosotros Podemos Crear Nuestro Propio Servidor Así que Simplemente Le vamos a decir Igual Y Mando Llamar A HTTP Ahora Vamos Vamos a crear Nuestro Propio Servidor Bar Servidor Es igual Como ya puedo Mandar a llamar Los elementos De HTTP Aquí es donde Viene Lo que nosotros Empezamos A ver Como teoría Al inicio Vamos a crear Un Servidor Arquitectura Cliente Servidor Significa Que este Cliente Servidor Debe Poder Aceptar Peticiones Y Respuestas Entonces Desde Nuestro Servidor HTTP Punto Y aquí Ya nos dice Todo lo que Podemos hacer Con nuestro Objeto Que queremos Pues crear Un Servidor Este servidor Como va a ser Cliente Servidor Debe de recibir Una función Con dos Argumentos Request Y Response Y Ya que tenemos Nuestros dos elementos Para poder Efectuar Tanto Peticiones Como Respuestas La primera Pregunta que yo Les hago ¿Qué tipo De respuesta Nos tiene que Devolver El servidor ¿Qué tipo Imagínate Si fuera YouTube Adelante 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 Presente De De Cambiando Presente Presente Las redes Contreras Presente Dos Díaz Presente Lunes Presente Presente González Presente Presente González Presente González Presente 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 Hernández ¿Quién Hernández Presente Juárez Presente López Silla Presente Martínez Mendoza Mendoza Presente Lidia Presente Lidia Reyes Presente Luisito Presente Mava Presente Luis Luis López López Presente Lidia Sánchez Osvaldo Alicia Samora Presente Presente Sánchez Recordemos que todas las peticiones de donde vienen El html El html Toda la petición viene desde la web Llámese formulario, llámese botón, llámese componente, llámese lo que quieras Desde Hace una petición Y el servidor que tiene que dar Respuesta Esa respuesta tiene que ser el html Entonces vamos a ir y originar nuestro response Hola a ver Ya nos dieron que No sé, eso es de Delia Al proyecto rector de quinto Pues no sé, hay que mandarle un mensajito a Delia Ya no haremos nada, ¿verdad? Nada más así Vamos a hacerlos a la iglesia Te va a decir, sí, háganlo Y si nada más le dices, ya no haremos nada, ¿verdad? Se va a preguntar Ah, sí Y luego va a preguntar ¿De qué? Y ya le puedes decir Ya dijiste que no No sé ¿Han visto a Delia? No No tengo idea Responde Punto ¿Qué queremos hacer? Pues escribir ¿Qué? 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 Cabecera ¿Qué va a tener esa cabecera? Vamos a decirle que en un tiempo de respuesta Porque si le dan por aquí Ahí nos dice Se envía una respuesta En X cantidad de tiempo X cantidad de tiempo Entonces Nosotros tenemos que originar una respuesta en 200 milisegundos Ya ves El tipo de contenido del header ¿Qué tipo de contenido es el que nosotros vamos a manejar? Content Site Dos puntos ¿Qué tipo de contenido es? Texto Con HTML ¿Estamos de acuerdo? Todo Ahí es donde viene toda la construcción Si lo hacemos A manita Porque estamos haciendo un servidor A manita Es más que nada para conocerlo Ya hay como 80 mil formas de hacerlo rápido Luego Response Punto Write ¿Qué queremos escribir? Y aquí ya puedo utilizar etiquetas de HTML H2 Hola Mundo Esto es un servidor En Node Y les dejaré Muchas Cosas Horribles Para desquitarme Ya Digo el H2 Luego Por ejemplo Console.log Y que diga Se hizo una petición web Y Response Punto End Ya Estamos de acuerdo Ahora Ya El servidor Estamos de acuerdo Falta Mandar a llamar El puerto Mediante el cual Se van a atender Las peticiones Por parte Del cliente Para eso Servidor Punto Escucha ¿Qué puerto Quiero que escuche? El común para Node Es 3000 Pero en realidad puede ocupar Cualquiera Siempre y cuando no esté en uso Por ejemplo 3306 Es de MySQL Está en uso Si estoy ocupando Apache 8080 O 8084 Ya está en uso Entonces nada más es El puerto Que esté Disponible En realidad Ya hay una Arlisto de puertos Y puedes saber Cuáles ya están en uso Y cuáles no están en uso Luego Para ejecutar Las peticiones Debemos hacerlo Desde el navegador Para ello Vamos a Visualizar Elementos A través De Localhost Dos puntos Puerto 3000 Eso es lo que tenemos Que poner en la URL Si no ponemos eso En la URL No hay nada Pero obviamente Hasta que lo Ejecutemos Ahorita pues Aunque lo pongamos No hay nada ¿Estamos de acuerdo? Ah Console.log Vamos a ponerle aquí Ejecutando El servidor Local En el puerto 3000 Mande El 3001 El 3006 El 4000 El 83 8400 Guardamos Ahora Vamos a ejecutarlo Ya está ejecutándose Porque no se ha interrumpido El servicio ¿Cómo sé que no se ha interrumpido El servicio? Si se dan cuenta No aparece C Dos puntos Diagonal Bla 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 Significa que ya está en uso Entonces Vamos a abrirlo Entonces Localhost Y aquí está Hola mundo Esto es un Servidor en Node Les dejaré cosas horribles Muchas felicidades Ya tienen un servidor Obvio Si Ahora Necesito Que me atienden Tiempo real Comillas ¿Por qué? Porque Realmente Cuando hacemos Peticiones Queremos que Constantemente Exista Una petición Una respuesta Una petición Y una respuesta ¿Estamos de acuerdo? Entonces Para eso Vamos a ocupar Otra cosa Vamos a dar Control C Para detenerlo Y Lo que vamos a hacer Es Voy a ponerlo aquí también Vamos A Atender De forma Automática Las peticiones Para ello Tenemos que instalar Un paquete Llamado Node.demon Para eso Para eso es Npm Install Node.demon Y ojo Háganlo De forma Global ¿Qué es global? Recordemos Que esto es De hace dos años Y tiene Vulnerabilidades Ya saben Aprendiendo Cosas Ya Ocoleta Pero es el principio Para hacer Todo lo demás Sí Lo que pasa es que Node.demo Nos ofrece Una visualización De todas las peticiones Que se están llevando a cabo Junto con todas las actualizaciones Cuando ya hacemos proyectos De forma profesional Pues tenemos Otras herramientas O por ejemplo La parte de Giphop Con Integración continua Donde nos dice ¿Qué estamos agregando? ¿Qué estamos modificando? ¿En cuánto tiempo Se ha hecho la modificación? ¿Quién está haciendo la petición? Para eso Podemos utilizar Elementos como Postman Para hacer pruebas Pero ahorita Están muy chiquitos Así que no Yo no Ustedes sí Hay algo que se llama Mega evolución ¿Ya ves que la mega evolución Dura nada más Como cinco minutos? Bueno Pues así tiene que hacer Ahorita Todavía no Ocupo Express Es el otro ejemplo Que creo que lo haré Mañana Ya con Express Ya yo digo Que si me da tiempo Ahorita de Express Normalito Luego hacer ya Todo el proyecto Con Express Ahí está Entonces por ejemplo Igual Lo voy a volver a correr Ya se está ejecutando Pero vamos a hacer un cambio Aquí Vamos a hacer que Tenga Punto y coma Charset Igual UTF Y on 8 Entonces Ya hice un cambio al código ¿Estamos de acuerdo? Lo guardo Y ahí está Ya nos manda En tiempo real Todas las peticiones Que se están haciendo Son cosas Pequeñas Pero Nos van a servir Más adelante Mande ¿Cuándo salía eso? Cuando Antes de que Agrega la logra Salía esa Repetición Sí Entonces Hay algo que no Cuadra Ya Ya Cada vez que Actualizo Que estoy haciendo 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 No Quería aquí Y ya no se vio Es que Tengo que agregar Otra cosa Si se dan cuenta Dice Note Estamos de acuerdo Pero ahora Si agrego La palabra Me comí una letra Notemon Ah Ya voy a Activar Todo Entonces Notemon Y ahora A.js Ya cambia Y ahora sí Nos dice Que estamos Manejando Y que elementos Tenemos Ya se murió Y si usted Un cambio Guardamos ¿Ven cómo ahí Dice Que ya ahí Se hicieron Los cambios Y No Creo que ya saben Que les va a tocar Sí ¿Dudas? Vamos a quitar esto ¿Dudas? De esta parte Bien Con esto Ya tenemos La creación Desde cero Entonces Obviamente Existen Otras formas Para poder Crear Servidores Para eso Está Express ¿Me lo aventaré En 10 minutos? Se supone Que sí Me lo aviento En 10 minutos Porque pues Está bien fácil En teoría ¿No ha subido La No No lo voy a subir Porque les voy a dejar Otra tarea ¿Por qué no se lo ha subido Con todo De módulos? Porque no tengo El git Ignore No se lo he puesto Si te das cuenta En ningún lado Dice Git Ignore Porque va a cargar Todos los módulos Y pues Yo no quiero Que cargue Los módulos Solo quiero Que cargue El código Y para eso Les voy a dejar Una tarea Para no hacerlo Yo Va Ya dijo Tengo 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 Así Que Cato Express Para express Vamos a salirnos Vamos a salirnos de aquí Entramos al 14 Y última vez Porque ya después De aquí Ya no lo haremos así Npm Inni Express Versión Descripción Ejemplo De un servidor Con express App.js Ya Ya A ver Si Y ya A partir de Espera Si Ya lo vamos a hacer Directamente Desde la instalación Completa Del proyecto Y nada más Vamos a ir agregando Cosas Express Ya está Nuestro paquete Agrego El app Punto Yes Y empiezo Para express Que es lo primero Que voy a necesitar Pues Instalarlo Así que Si nos damos cuenta Voy a abrir Aquí está No hay ninguna Dependencia Y como habíamos dicho Npm Install Express Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Listo Y ahí está Ya tenemos Nuestra dependencia De express Estamos de acuerdo Ahora vamos a hacer Nuestro servidor Ya que tenemos La librería Mandamos a llamar A la librería Par Par Express Ojo Por buenas prácticas Vamos a nombrar Nuestras variables Acorde a Para saber De qué trata Es igual Palabra reservada Por cual Que es para Comillas como Import Y el nombre De la librería Express Y ahora Hacemos Hacemos Una referencia Al constructor De objetos De Express Para Que este Tenga Acceso a los Métodos Propios De la Librería Par App Es igual A Express Y ahora Necesitamos Lo que ya habíamos Dicho Creamos Un objeto Para El servidor Mediante El uso De Express Mándole Llamar App Punto Listen Puerto 3000 Coma Nuestra Función Request Response Console Console Punto Loc Y que nos Digan Servidor Servidor Inicializado En el puerto 3000 Punto El Coma Estamos de acuerdo Guardo Y Ejecuto Ya está Mi servidor Y ahí Está Y que Es lo Primero Que nos Dice Pero Ya Tenemos Nuestro Servidor ¿Por qué? Porque Ahorita No Tiene Nada Entonces Aquí Es Donde Nosotros Y Lo Voy A Poner Hay Una Vez Que Tenemos El Servidor Inicializado Debemos De Manejar Rutas A Atender Las Peticiones Mediante Los Métodos Get Post Put Delete Patch Entonces Número Uno Como se dan Cuenta Es muy Rápido Poder Crear El Servidor Ya Desde Express A Comparación Del Otro Y Por Defecto Nos Dice Que Debemos De Manejar Una Ruta Get Eso Significa Que Yo Aquí Debo De Tener Por Ejemplo App Que Es mi Objeto Punto Ruta Get Paréntesis Comillas Diagonal Eso Significa Que Va A Estar Esperando En La Rama O La Ruta Principal Que Va Estar Esperando Por Ejemplo Coma Y Puedo Mandar A Llamar A Una Función Y Otra Vez Request Response Y Yo Lo Quiero Es Que Envie Un Mensaje De Texto Entonces Respuesta Punto Centro Y Que Diga Ruta De Inicio Guardo Y Ahora Y Ahora ¿Qué tendría que poner aquí? Porque Me falta algo que haga la petición Para eso le voy a dar zoom Diagonal Y el nombre que yo le puse Si lo puse bien Ah, no Nada más ruta Inicio Peto Ahí Ahí Vamos a ponerla Mayúscula A ver si así la reconoce Sí 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 No quiere Entrar ¿Dónde? Sí La primerita ¿Cómo es que no? Rezo Y le puse Envía Inicio Y En Inicio No Porque Son Diferentes Ya lo dejé De utilizar El otro Si solo Deja La Barrita Ah Adiós Ay, yo creo que ni siquiera está encendido Con razón Estoy reinstalando Express En lugar de mandar La Ahí está Es que no vi que estaba reinstalando Express En lugar de mandar a llamar el servidor Ahí está Ya Fin del servidor con Express El día de mañana Ya vamos a hacer un proyecto Ya completo Ya tienen los elementos básicos Y ya van a aguantar Para mi calculadora Pues ya me voy a desquitar de todo lo que no han hecho Hola, hija.